¡Sigue la fiesta! ¡Que siga! ¡A gozar por el mundo al ritmo tropical de esta hermosa música recuperando sus playas! ¡Sigue la fiesta! ¡Con el alma y con la vida! ¡Besú! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Un, dos, un, dos! ¡Besú! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Besú! 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 ¡Bes ¡Viva la chica! ¡Viva la chica! ¡Vamos a la playa, chica! ¡Viva la chica! ¡Viva la chica! ¡Viva la chica! ¡Viva los barrios de México! ¡Viva la chica! ¡Y ahora sí! Verán y sus playas están en todas sus casas ¡Viva la chica! ¡A bailar todo el mundo! ¡Viva la chica! 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 ¡Viva la chica!